muy buenas tardes amigos les quiero compartir esta compra que realicé el día de hoy en la tienda de cbs hay muchas otras ofertas que yo no me las traje porque quería usar un cupón de porcentaje que mandaron en la cuenta de mi mamá y este también los martes mandan un cupón de 20 por ciento entonces yo estoy esperando a que mi mamá regrese del trabajo para activar el cupón de 20 por ciento porque en la cuenta de ella este tenemos un cupón de 30 por ciento y el de 20 por ciento que lo mandaron ayer pero este a mí se me olvidó mandarlo anoche entonces quería utilizar esos dos cupones por esa razón no me traje este los otros productos donde voy a utilizar el cupón de porcentaje y esto esté lo hice usando un cupón de 8 off en 40 que me mandaron a mí la oferta del papel de baño y la oferta es en la tienda de cbs las ofertas se empezaron el día 18 de diciembre y se van a terminar el día 24 la oferta del papel de baño es gasta 20 y recibe 5 dólares en extra books y entran estos productos del cotonel que son wipes están por el precio de 5 dólares cada uno pues agarre dos de esos y un paquete de papel de baño por los tres productos son 20 dólares allí ya calificamos para que nos regresen los 5 dólares este producto que está aquí es un perfume bueno es un no es exactamente perfume pero pues es algo que huele rico este tiene el precio de 13 dólares con 99 y en la etiqueta que tenían en la tienda decía que si comprábamos cualquier perfume de 20 dólares para arriba nos iban a regresar en 10 dólares en extra books y este yo había visto en un este en una publicación ahí en el facebook que agarraron este producto y le regresaron los 10 dólares como les digo tiene el precio de 13 en 99 pues yo lo agarré dije a ver si me da el extra books pues lo agarré para este meterlo en mi compra y estos productos que están aquí de la marca de colgate estos son repuestos de los cepillos que cuestan 100 dólares hace como 15 días creo les hice el vídeo de los cepillos que nos quedaban completamente gratis con el reembolso de ibota si ustedes todavía tienen el reembolso pues pueden comprar ese cepillo está por el precio de 50 dólares y con el reembolso de 50 dólares de ibota nos quedan completamente gratis los cepillos eléctricos y estos son los repuestos estos los tienen en liquidación por 8 dólares en esta tienda donde yo fui están más caros los productos en las otras tiendas donde he ido tienen el precio de en liquidación por 750 pero aquí donde los compré hoy tienen el precio de 8 dólares y la aplicación de ibota nos está regresando 750 por este así que nos quedan a 50 centavos y estos repuestos también estos estos repuestos están en liquidación por 4 dólares y la aplicación de ibota nos está regresando 5 dólares así que este nos queda completamente gratis más ganancia de un dólar pero aquí en la tienda donde fui les digo que este estaba por el precio de 4 50 así que me quedo con ganancia de 50 centavos entonces si ustedes todavía tienen los reembolsos pueden agarrar uno de estos y uno de estos el reembolso de este es de 7 50 para este es de 5 dólares y este pues como les digo les va a quedar a ese precio y si tienen el de cómo se llama y si encuentran el cepillo eléctrico de 50 dólares pueden meter un cupón que es de 5 de descuento en la compra de 25 en productos colgate así que les va a quedar gratis con ganancia pues todos estos productos que ven aquí los dos wipes el papel de baño un perfume y un repuesto de estos y uno de estos fue lo que yo agarré en esta transacción y les voy a mostrar mi nota ahí están los precios y el total de mi compra era de 46 dólares con 21 centavos utilicé el cupón de 8 off en 40 después de eso mi compra bajó a 38 dólares con 21 centavos pues yo aquí utilicé el cupón que me mandaron el día de ayer de 20 por ciento me descontó un dólar con 71 centavos para el perfume así que después de eso lo que me tocaba pagar o lo que yo pagué fueron 36 dólares con 50 centavos eso lo que me tocó pagar 36 con 50 pero la aplicación de ibota me regresó 6 dólares por los wipes de cotonel 7 50 por el repuesto del cepillo este y me regresó 5 dólares por el otro repuesto y un dólar por el papel de baño así que me regresó en total 19 dólares con 50 centavos y pues en mi compra también me regresaron 5 dólares en extra bucks por haber hecho la oferta del cotonel y el papel de baño y 10 dólares por el perfume en total me regresaron 15 dólares en extra bucks más 19 50 de ibota es un total de 34 con 50 centavos eso fue lo que yo recuperé y lo que pagué fueron 36 con 50 de los 36 50 le restamos los 34 50 que yo recuperé esta compra me quedó por 2 dólares todos esos productos fueron 2 3 4 6 productos en total me quedaron por 2 dólares así que si ustedes tienen el cupón de 8 40 o 6 of en 30 pueden hacer su compra de esa manera y si no les interesa este perfume que yo lo agarré solamente porque pues me quedaba casi gratis pues por eso lo agarré pero hay otros perfumes que entran en la oferta que dice que si compramos cualquier perfume nos van a regresar 10 dólares en extra bucks si ustedes tienen un cupón de 40 por ciento pues yo les recomiendo que agarren un perfume más mejor que este uno de 40 dólares o 70 dólares yo la vez pasada agarré un perfume versace que tenía el precio de 80 dólares y utilicé mis cupones de porcentaje pues ese perfume me quedó como en 12 dólares entonces este pero utilicé como tres porcentajes pero esta vez este nada más tengo dos porcentajes y pues yo creo que voy a ir a agarrar el perfume y unos rastrillos que tenemos reembolso en la aplicación de ibota pues ustedes este compren lo que necesiten y lo que pues lo que pues lo que realmente necesiten verdad se me olvidó mostrarles mi recibo aquí se los voy a mostrar pues es todo lo que les quería compartir espero que les guste esta compra y nos vemos en un próximo vídeo adiós